Hoy en UNE hicimos la primera jornada de sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos que tiene automedicarse. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Las formas farmacéuticas de los medicamentos vienen en forma sólida, en forma líquida, semisólida y gaseosa. El tema surge una vez se aplican encuestas indagando a la comunidad sobre los hábitos que tienen de vida saludable, entre ellos los hábitos de consumir medicamentos sin que sean recetados por un profesional. Como en este municipio hay esa cultura de que se automedican entre sí, se dicen tómese esto, tómese aquello, es muy importante para nosotros poderles decir esto le está haciendo daño, venga, mejor consulte con un profesional, consulte con su farmacéutica, consulte con su médico. Es una problemática que para nosotros, que en nuestro aspecto queremos mejorarla, no queremos que siga así. Queremos que haya una comunidad más sana, que haya comunidad que confíe en nosotros los especialistas en salud, personas que estudiamos algo de salud que confíen en nosotros y no confíen en sus recetas de los antiguos, sino que hay una posibilidad de que ellos tengan una mejor calidad de vida. Los conocimientos que ustedes están recibiendo y que les están dando son muy importantes porque así mismo van a ser útiles para que toda la población se beneficie. Entonces les agradezco la invitación.